Hola, hoy tenemos este utensilio súper gráfico, muy demandado y que tenemos muy pocas veces, que es nuestro cortapirsas y nuestro cortamasas. Como veis, va protegido constantemente para que cuando lo tenemos en el cajón evitemos cortarlos. Abrimos y por este lado tenemos la cuchilla. El mango nos protege los dedos, si os fijáis queda esta parte protegida para que no nos cortemos. Y lo mismo, para cortar las pizzas. Corta fantástico, con una pasada se nos corta la pizza o la masa, fantástico. Y como os digo, tiene su tapeta para poderlo cerrar y que nunca nos cortemos. Luego en la tapa, ¿qué ha aprovechado tupperware? Pues vamos a poner este otro cortador, ¿vale? Este no es metal, es plástico, ¿vale? Y lo que va a hacer es ayudarnos, encima con esta forma tan chula, va a ayudarnos a cortar nuestras, por ejemplo, masas de hojaldre, ¿vale? O esos bordes que queremos cortar de algunas galletas o de lo que queráis, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos un dos en uno. Por un lado, masas que queramos corte de cuchillo y por el otro, tenemos la parte de las masas. Para cerrarlo, tiene dos pequeños, un pequeño enganche arriba y abajo, lo cerramos y así es fantástico, para no cortarnos. También es un producto ideal para regalar más jóvenes y menos jóvenes, a todos los que nos gustan pizzas y cualquier tipo de masa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!